Bienvenidos al tema número 2. Vamos a ver criterios para la elaboración del PAD. De acuerdo a la norma técnica para la elaboración de instrumentos de gestión de las escuelas de educación superior pedagógica, los criterios para la elaboración del PAD son los siguientes. Criterio número 1. El PAD debe expresar con detalle las actividades priorizadas en el año respecto a cada línea estratégica, con sus tareas, responsables, recursos y plazos, asegurando su vínculo y articulación con los objetivos del PAY. Criterio número 2. El PAD debe incorporar todo el planeamiento de actividades vinculadas a la implementación del servicio educativo que preste. Este debe contener como mínimo actividades vinculadas a EFSRT, experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, investigación, orientación y tutoría, seguimiento de egresados, atracción de estudiantes de la educación básica, fortalecimiento de competencias de los formadores, mantenimiento de infraestructura, equipamiento y mobiliario. Criterio número 3. El PAD se debe formular con una temporalidad anual en función de los objetivos, líneas estratégicas y metas del PAY, así como la especificación de acciones de monitoreo y evaluación respectivas. Vinculación del PAD con el proceso de licenciamiento de los IST y IS. Según la guía metodológica para la formación del PAD, el plan anual de trabajo se constituye en un medio de verificación de las condiciones básicas de calidad exigibles para el procedimiento de licenciamiento, de acuerdo a la norma técnica que el MINEDU emita. En este sentido, el plan anual de trabajo debe desarrollar como mínimo lo siguiente. EFSRT, que son las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. Tutoría y consejería. Investigación e innovación. Seguimiento del egresado. Atracción del talento. Permanencia y culminación de estudiantes. Mantenimiento de infraestructura. Gestión de riesgos y seguridad. Para el logro de estas condiciones, el PAD se debe articular con los demás instrumentos de gestión como el Proyecto Educativo Institucional, es decir, el PI. El Proyecto Curricular Institucional, PCI. El Reglamento Institucional, RI y el Manual de Procesos Académicos, MPA. En la tabla número 1 se evidencia cómo el PAD se articula con los demás instrumentos de gestión.